¡Aplausos! 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 Sí, bueno, los resultados lógicamente nos dejaron líos porque teníamos la intención de ganar a su vez, pero que hicimos mucho mérito, sobre todo en la segunda parte para poder llevarnos el partido lo teníamos controlado no solamente con el resultado, sino con el trámite del segundo tiempo, y lamentablemente en la consecución de errores nos llevó a que a que nos espantaran, pero de los errores aprenden, no es el reproche, el equipo hizo un buen partido entre un gran rival, que vino a proponer hacer también un gran encuentro y nosotros, en la primera parte quizás los últimos 15 en el momento no estuvimos bien del juego de la segunda parte nos estabilizó un poco el penal que bueno le dio la posibilidad de meterse en el partido a ellos y después el equipo retomando el dominio habitual y fue un equipo parecido a lo que hacemos habitualmente como jugamos aquí. Bueno, este grupo ha ido ha ido marcando por rompiendo récord y jugando estadísticas anteriores creo que tiene la mejor, la mayor goleada en toda la historia en la liga del Club Pachuca con un 6-0 aquí, tiene un 5-1 también con el León, tiene un 11-0 a nivel, es la máxima goleada del club en toda la competición, creo que la máxima también a nivel con un cacaf de todos los equipos de la máxima competición, la cantidad de partidos invictos en mérito de los jugadores del grupo que entiende que cada vez que nos toca jugar, sea donde sea debemos dar el ciento por ciento y poner siempre al grupo por delante ante gobierno individualidad Intentamos poner, pues no pusimos un 9-1 falso un jugador que no tuviera referencia de los antiguos rivales porque había mucho espacio entre líneas porque ellos ya estaban sintiendo el traje del partido nosotros entendíamos que a través de los espacios que podía haber en el partido podíamos generar mucha más superioridad en la mitad de la cancha y así fue, tuvimos mucho más control perdimos un referente lógicamente en el juego aéreo frontal, pero la intención era no tirar pelotazos sino que tratar de generar más superioridad y en un montón de ocasiones no ocurrieron, pero otras no pero la intención de poner a guirre fue ese y complicadísimo es un rival que ha ido creciendo en el torneo que tiene un buen entrenador que se la sabe de todas a todas muy experiente que hace jugar muy bien a sus equipos y que esperemos nosotros tener el rendimiento que tenemos habitualmente un equipo que sea intenso que sabe proponer y que a través de esa postura podamos tener más posibilidades de haber que es posible que se les gustó se les gustó con title